Esta es una forma sencilla de ayudarnos a recibir un dólar cada vez que realizas una publicación de un plato o producto vegano en la app Avillion. Primero, descarga la app. En Avillion puedes publicar platos de restaurantes, comida, cosméticos y productos sostenibles. Para crear una publicación, haz clic en el signo más y agrega una buena foto tomada por ti. Escribe el nombre de la marca y seleccionala desde los resultados. Ahora, juegue la lista de productos. El nuestro es la Avillion Burger Plant de Eastpatty. El siguiente paso es describir tu experiencia. Agrega detalles y datos que ayuden a otras personas cuando lean tu publicación. Verifica que todo está en su lugar y haz clic en publicar. Luego, haz clic en enviar. Por cada publicación, generas un dólar que puedes donar a la causa que elijas. Puedes revisar la pestaña Impacto para hacer seguimiento a tu donación. Cuando estés listo.